30 años de democracia. El camino hasta el 10 de diciembre, día por día. Y hoy revivimos la elección de autoridades del Congreso. Este acto marcaba la reapertura entonces de las actividades del Parlamento. El 29 de noviembre de 1983, Juan Carlos Pugliese era electo presidente de la Cámara de Diputados. Por unanimidad fue designado presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Juan Carlos Pugliese. Convío en que a pesar de la gravosa herencia recibida, todos nos alegremos con la confianza de que el 30 de octubre el pueblo en su conjunto cerró el doloroso paréntesis abierto un lejano septiembre de 1930 que marcó el inicio de los desencuentros y de la curva descendente de un maravilloso país como lo es la República Argentina. Y recordá que en el sitio de Telefe Noticias podés encontrar más información, videos y material multimedia en el especial 30 años de democracia. Además hay una sección especial con entrevistas exclusivas y solamente tenés que entrar a www.tlfnoticias.com.ar www.tlfnoticias.com.ar